...intervenciones del público. Ok. Ok, a ver, aló, buenos días. Buenos días, señor. ¿Cómo está, qué tal? Señor, usted va a hablar sobre el ejército. Ya. Mira, el ejército realiza extrañas maniobras, jugadas, y no comprar vehículos militares rusos. Mire, tenía otra cosa más. Teniendo todas estas ventajas, ¿por qué el Estado peruano elimina de manera misteriosa la compra rusas? Cámara. Aquí parece que está presionando para que el Perú no compre armamentos rusos. Mire, señor, cómo tenemos aquí nuestro Estado. Ok, muy bien. Muchas gracias. Gracias por ver más. Hola, buenos días. Aló. Buenos días, ¿qué tal? Aló, buenos días, señor Juntarvos. ¿Cómo está, qué tal? Buenos días. Adelante, lo escuchamos. Sí, este, quería dar mi opinión, este, mire, usted ha entrevistado, está entrevistando al general, la vez pasada Chiabra, y ahora al general Montoya. Mira, ellos son bien claros. Al almirante, sí. Pero yo siempre escucho Radio Legitosa y veo que entrevistan a personas que lo llevan por el lado político, como el general Hernani. Me gustaría que haya un debate entre el general Hernani, contra el almirante Montoya y el general Chiabra, porque el general Hernani sale siempre a despoticar y siempre mete lo político y hace que la gente tenga unas ideas como que el presidente, sin defender al presidente, pero como que el presidente manipula todo eso y la gente queda con una, con algo incierto, o sea, como con una duda, ¿no? Entonces, nos hace creer todo eso que está manipulado. Eso sería todo, señor Juntarvos, gracias. Gracias por llamar. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ah, y aparte de preguntarle al almirante Montoya, eh, aló. Sí, lo escucha, lo escuchamos. Sí, eh, en la Marina existe el, como así, como en el ejército están tratando de manipular el tema de los ascensos y los puestos de colocación. Bueno, específicamente quería preguntar, eh, en la Marina se habla mucho de que al almirante Paredes le van a subir, este, al comandante general Marina porque el presidente en Francia y el señor Paredes tuvieron compadrajo en, cuando estuvo el, el orienta en, en Francia. Quisiéramos saber si, ¿qué sabe eso el almirante Montoya? Que no le correspondía, eh, lógicamente ahora al término de su gobierno. Ok, gracias por la pregunta, muy puntual, la pregunta, hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Presidente Tafur, este, un poco para corroborar lo que se está hablando sobre el tema, este, mire, pero a veces parece coincidente, ¿no? Que tal coincidente que justo lo, la promoción de, del gobernante, ahora, este, eh, cumpla con los requisitos para los ascensos. Eso, eso es mentira, ¿no? O sea, a ver, sería bueno que se entreviste a otras, pero no a otras, o sea, tal vez de una manera un poco más, eh, detallada, pero a los soldados, a otros, ¿no? No, no, no a los generales, que de hecho que están confabulados con el gobierno. Porque es lamentable, ¿no? Que muchos comandantes, o no sé, no conozco mucho de las ramas del militar, pero seguramente tienen también los méritos suficientes para ascender y no están siendo considerados. Habría que un poquito revisar esos temas. Muchas gracias. Gracias, gracias por llamarnos, Almirante Montoya, a ver si algún comentario o una... Sí, sí, sí. Yo escucho los comentarios, claro, cuando ven uno que hay muchos generales que no ascienden, es lógico, porque no hay vacantes para todos. Somos una institución piramidal. Claro. Llega al final uno. Tiene una promoción de 300, al final llega uno solo a comandar el ejército o el comando junto a las Fuerzas Armadas. De todo el resto, porque es así la selección que existe. No significa de que ese uno que llegue haya sido mejor que sus compañeros, ¿no? Tuvo la suerte de que sus notas, sus puestos, el conocimiento que tuvo la Junta en ese momento de él, fue mejor que la de sus compañeros. Nada más eso. Pero así son las normas, ¿no? Y eso no es injerencia externa, eso es manejo interno de la institución. Con relación a lo que mencionó el otro señor, el almirante Paredes, el almirante Paredes es un excelente vicealmirante, y el presidente es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y el que decide quién es el comandante general de la Marina y el jefe del comando conjunto. Dentro de los tres oficiales más antiguos de cada institución. Y así se hace. Puede nombrar al primero, segundo o tercero, al que el presidente desee. Y eso se respeta. No hay ninguna manipulación en eso, ni es nada extraño. Bueno, es como corresponde hacer y son las facultades legales que está investido el presidente. No hay ningún manejo turbio en esas cosas. La Marina es respetuosa de todas las decisiones que se toman en este aspecto. Ahora, acá hay por qué hacer una encuesta que indica que un 84% de ciudadanos quisieran que los cargos en el ejército, o en las Fuerzas Armadas, se determinen por exclusivo orden de mérito y no con intervención del jefe de Estado. El jefe de Estado no interviene, no interviene en los cambios. Entiendo que es a los cambios de los puestos, diferentes puestos que se ocupan. No, en los ascensos, en los ascensos. En los ascensos tampoco interviene el jefe de Estado, se hace por méritos. Claro, el presidente de Estado lo que hace es que formaliza el ascenso. ¿Aprueba o desaprueba? Claro. Nada más. Claro, lo que pide aparentemente, leyendo esta encuesta, aparentemente quisieran que tampoco corresponda al jefe de Estado esa prerrogativa. Bueno, pero así funciona. ¿A quién podría corresponder? Tiene que corresponder a alguien de todas maneras. Sí, claro. O sea, vivimos en una democracia, hay que entenderlo así, y las Fuerzas Armadas están supeditadas al gobierno. O sea, al poder político. No pueden autogenerarse sus propias normas, ¿no? Entonces, está bien que exista alguien del Ejecutivo que apruebe los ascensos. Antes era el Congreso, y eso sería peor, porque se convertiría en algo político totalmente. Bueno, así es. Se jugaba con el balotaje, y eso era un tema donde... Terrible. Se defiende la política a los altos mandos. Terrible, terrible. Terrible, terrible. En un desfile por los pasillos de hombres de uniformes. Así es. Jueces también, porque los jueces también pasaban por la misma situación. Eso no debe ser. Creo que lo mejor que han hecho es esto. Que sea el Siempre Supremo el que decida. Apruebe o desapruebe, lo único que hace. No tiene injerencia en cambiar ni poner a quien quiere. Nada de eso. Claro. Ahora, otro tema, el tema de remuneraciones y pensiones suele estar también siempre en el candelero, en el tema de los institutos armados. ¿Se ha mejorado en ese aspecto, en ambos aspectos, en estos años? Sí, lo voy a separar en dos partes. En el tema de remuneraciones, sí ha habido una mejora remunerativa para la Fuerza Armada y la Policía Nacional. En el tema pensionario, ha sido catastrófico lo que han hecho. Y lo separo en dos partes del tema pensionario. Para los que ya estábamos en el retiro, nos han marginado totalmente este asunto, han ido inclusive en contra de la ley que nos rige y hemos quedado alterados en la estructura jerárquica remunerativa. Eso tiene que ser solucionado. Y el otro aspecto es para todos los que entraron al servicio después del año 2013, de que se dio la norma. Tienen un sistema remunerativo realmente deplorable, ¿no? Eso va a tener que ser cambiado definitivamente. No puede permanecer como está. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque el que sale al retiro ganaría la mitad de lo que está recibiendo cuando está en actividad del promedio de sus últimos sueldos. Si ahora estamos mal en lo que va a seguirnos, dentro de 30 años, lo que actualmente presta servicio, no van a poder sobrevivir con lo que van a recibir. Entonces, esa ley ha sido hecha de mala manera por el MES. Yo os indico al MES como responsable directo de esto. Son los que han elaborado, han manipulado y han sorprendido al presidente con la nación de esta norma. Eso tiene que ser corregido de todas maneras. Ahora... Hay que reconocer que en el aspecto remunerativo, sí, los que están en actividad están mejor que antes. Y se ha hecho la consolidación de remuneración, pero los retirados estamos pésimos. Ahora, ¿a los nuevos hombres de uniformes se les está adscribiendo una AFP? No pueden entrar con una AFP, con lo que ganan, no recibirían ni 10 soles, ¿no? O sea, estarían fuera del sistema. Muy bien. O sea, los nuevos no pueden, o sea, tendrían que pasar al retiro para ponerse una AFP. Ellos tienen la caja, tienen una caja que les han hecho donde ellos, los titulares, aportan el doble de lo que aporta el Estado como contribución a la caja. Cosa que no sucede en ningún país de la región. Ahora, ¿usted le echa la culpa al MES para no echarle la culpa al presidente, digamos, o cree que ahí la tecnocracia... Al final el presidente sigue siendo responsable porque es el que firma, ¿no? Claro. Pero los que han preparado, los que han elaborado todo esto y los que tienen el conocimiento de causa, del daño que están causando, son los funcionarios y el ministro de Economía. El anterior y el actual. Antes de esa norma, ¿qué porcentaje de la remuneración activa recibía un jubilado, un pensionista? Alrededor del 90%. Alrededor del 90%. Y a partir de esta norma que para las nuevas promociones va a ser 50%. Ahora, la gente del MES dice que... Claro, y actualmente, vamos, estamos diciendo porque le pagan con bonos ahora a los de actividad. No pensionables salen de la ley y un retirado estará ganando ahora alrededor del 50% de lo que dan a uno de actividad. Claro, pero lo que ellos dicen es que se compensa por el aumento remunerativo, pero usted dice que este mismo se ha disfrazado con bonos que no son pensionables. Así es, se ha disfrazado con bonos que no son pensionables. Hay cosas buenas que han hecho y cosas malas, definitivamente, ¿no? Para los que están en actividad actualmente. Han mejorado su CTS. Mi CTS cuando pasé el retiro fueron 1.325 soles. Así es. Por 41 años de servicio. ¿No? Ahora ya la han, más o menos, no es lo que debe ser, pero al menos la han subido, ¿no? Ahora, y en la Marina se han logrado porque el general Kebra sí se veía con preocupación que se estaba volviendo a este rombo, donde en lugar de una pirámide a un rombo, que costó mucho convertirlo en eso, digamos, luego de la década de los noventa. ¿En la Marina sí se ha mantenido el esquema ordenado y formal de una estructura piramidal de los mandos? Sí, está de manera adecuada, está siguiendo el plan estratégico personal que mantiene la pirámide. Las pirámides son relativas, la pirámide es a nivel institucional. Pero, por ejemplo, hay grados donde hay un ensanchamiento porque realmente es la base de esa pirámide pequeña. Me refiero a ti, a los oficiales asimilados que ingresan por especialidades específicas, que no han estado en la escuela naval, o sea, no están en el nacimiento de la pirámide, pero tienen que entrar después de haber terminado su universidad y se encaja en el grado del teniente primero, teniente segundo. Claro, entonces se ensancha naturalmente. Se ensancha naturalmente, pero ellos tienen una misma pirámide en el desarrollo provisional, ¿no? Claro, claro. O sea, se mantiene. Muy bien, almirante, un placer como siempre conversar con ustedes. Un placer.